Música Se os dará un pequeño lema, como una especie de pensamiento para que trabajéis. El último que se os dio era corazón valeroso o ser valientes. Y esto lo deberíais escribir en una carpeta e ir mirando, porque las experiencias de la vida, en la fase en la que os encontráis, son experiencias en las que se os llamará siempre a dar el paso. El paso que define a un estudiante espiritual y en vuestra conciencia seréis llevados a la encrucijada de ser valientes o cobardes. Quiere ser lo contrario de valientes. Cobardes a veces no se vive como cobardía, sino simplemente como inacción, como inercia, quietud, falta de movimiento. Pero el impulso para adentraros en una experiencia, en un nivel, en un autocompromiso, en una acción, en algo muy específico, lo tenéis y lo sentéis, forma parte del proceso. Estamos en un proceso en el que toda nuestra vida se convierte en una prueba. Somos probados. No basta con que digamos quiero ser un estudiante espiritual, sino que la vida nos dice así, demuéstralo. Y tenemos que demostrar que verdaderamente queremos ser estudiantes espirituales. Que estamos decididos a vivir la vida desde las más altas cotas de espiritualidad que somos capaces de entender dentro de nuestro grado de evolución. Para unos la espiritualidad tendrá un rango, para otros tendrá otra en ese camino hacia el discipulado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!